¿Qué tal, señoras mortais? Aquí estamos, una vez más en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, sí señor Lo dejamos justo por aquí, que acabamos de conseguir el primer escudo de Trimago en Herbología Ya sabéis que pasamos el baño de los prefectos, nos tocaba Herbología Y madre mía, madre mía, lo mal que lo he pasado Me cago en las abejas, pero no sabéis hasta qué punto O sea, no sabéis hasta qué punto me cago en las abejas, os lo digo en serio, ¿eh? ¿Os acordáis de esas abejitas que te atacaban cada vez que intentabas, pues yo que sé, abrir una planta O intentar hacerte pasar paso abriendo otra planta Y que tenías aquellas plantas que echaban olor para atraer a esas abejas? Pues me cago en esas abejas, tío Me cago en... pero, ¿he llegado a tal punto de cabreo mientras jugaba? Esto así como anécdota, os lo cuento como quien, ¿sabes? Como quien va a bajar el pan y le pegan, pues igual He llegado a tal punto de cabreo que he cerrado el juego del tirón ¿Rollo alt F4? Pues así, del cabreo que tenía, sin guardar ni nada, tío Del maldito cabreo Luego ya me lo he tomado con un poquito de más calma Y he conseguido los tres escudos que me faltaban Así que guay Después de esto No os asustéis, pero mirad Prueba de Trimago 2 en lago 11 escudos Trimago más Para desbloquear el siguiente nivel O sea, yo conseguiré uno Cuando estemos... voy a ir dándole, ¿sabes? Voy a ir dándole Eh... yo conseguiré uno Con vosotros No creo que consiga más Bueno, vamos a verlo A la segunda prueba Anoche Les quitaron algo excepcionalmente valioso a nuestros campeones Algo Que ahora está En el fondo del lago negro Esta mañana su misión consiste en recuperarla Campeones Podéis empezar Mira que cara de acujón Madre mía O sea, ¿no me dejan ni... 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 Ni nada No, parece que no Eh... vale Ahora va solo Sí, va solo Perfecto ¿Ya puede respirar o...? Sí Coño Rescata a tus amigos Vale Esto es para conseguir... Recoge branquialgas para conseguir impulso Vale, perfecto O sea, esto es muy parecido a lo que hicimos ¿Os acordáis? Vamos, no me jodas Me acuerdo Me acuerdo que estas mierdas te atacaban X para hechizar a los... A los mierdos estos Vale Uy, pero parece que no... Parece que no molestan mucho, ¿no? Estas chismas de agua ¡Ay! ¡Ahora! ¿Qué hacéis? ¡Hijoputas! Vale, pillamos esto ¡No me he pillado! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás con...? ¡Ay, Dios! Que me pegan Eh... Espero que no vaya... Irá... Irá Pero me hubiera gustado Que no fuera por tiempo Sinceramente Quita de medio, hombre Y yo le estoy dando a la... Le estoy dando al de... No, 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 no ¡Uh! Fuera de mi camino Bitches Pero no hay tantos... No hay tantas branquialgas Como... Como había con el... Con la escoba ¿Os acordáis? Hay poquitas Quítate de medio, hombre Yo le estoy dando a la X Como un puto animal, eh Y aún así me están dando O sea... ¡Uhú! Y también estoy presionando La de... La de Wingard De un Leviosa Y todas estas Vale, aquí se me están cayendo Las piedras ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Corre! Le estoy dando... Presionando como si fuera Un poco más rápido En realidad No lo sé ¿Qué coño? ¡Dale! ¡No! ¡No, no, 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 no! No puedo... No puedo avanzar Estoy como... ¡No me dejan avanzar, eh! Yo le doy... Le doy como un puto loco, eh Como... Como este le he dirigido ¿Sabéis? Como este... ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Qué limada, primo! Como este le he dirigido El tema del... El tema del hechizo Pues me viene... Me viene de perlas, la verdad ¡Moriros! ¡Moriros, biches! ¡Uh! No veo branquialgas, tío Aunque eso de que... Tomando branquialgas Vayas más rápido Me... Lo veo un poquito... Un poquito regulero, sinceramente Pero bueno ¡No! ¡No me des! ¡No me des! ¡Uh! Aunque supuestamente las... Las estas rojas No eran... Para... Supuestamente, eh Llámame loco Pero... Las... ¿Qué hay que pasar? ¿Por dónde hay que pasar? ¡Dale! ¡Dale! Pero me cago en... ¡Dale! 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 Arriba He visto que arriba hay alguien ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué susto me has dado! ¡Largo de mi camino! ¡Pedazo de bastardos! ¡Que no se mueren! ¿Pero por qué nos morís? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por qué no se mueren? ¡No! ¡Ahora! Vale, vale Que te mueras Estas mierdas... ¿Esto qué es? Ah, parece como que me impedía el camino Parecía, ¿no? ¿Se va a abrir esto? Vale No sé, tío Igual tenía que tirar para arriba De repente, ¿sabes? ¡Ay, Dios! ¡Uf! Me ha dado, pero no se ha notado ¿Sabes? Una de esas cosas que dices No pasa nada Pues una de esas Vale, vale Nos metemos por aquí Le sigo ¡No, no, no! ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uf! Yo creo que eso es malo, ¿eh? Algo me da... Me da a mí en la cara Me da a mí en la frente Que es malo Así que... Vamos a... Vamos a ir explotándolo Vale, vale Si estáis oyendo... ¡Uy! ¿Es por abajo? Ah, no Vale, vale Eh, si estáis oyendo unas obras Es que justo fuera de mi casa Pues hay obras Básicamente es eso Lo que más valoras ¡Sioke! ¡Ven aquí! ¡Furcia! ¡Me cago en...! ¡Tira! ¡Potter! ¡Madre mía! ¿Pero dónde ha ido esta peña? ¿Por aquí? ¡Uh! Que me choco Que me choco ¡Ven aquí! ¡Sofurcia! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Le estoy... Le estoy zumando galletas ¿Eh? Aunque no lo parezca Negras perspectivas Vale, después es para la... ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Que no lo he pillado! ¡Me cago en...! ¿Era por aquí? No era por aquí, ¿verdad? No, ahora sí Ahora sí Pero antes no ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Tenía que haber pillado! ¡Tenía que haber pillado! ¡Uf! Menos mal que por lo menos Tardan en darme ¿Sabes? Vamos a ir por aquí ¿Qué puede salir mal? No hay más mierdas de estas Que necesito ¿Ahora es para arriba? Sí, es para arriba Automático Sí Vale ¿Y ahora? Vale, vale Hechiza los soportes del techo Así que antes de Ah, vale Tenía que llegar De todas maneras Vale Si es que no se quitan ¿Qué haces? Que vienen a por mí Como malditos suicidas Chaval Vamos a darle para abajo Ahí está No, no Más abajo Más abajo ¡Uh! Madre mía Bueno, que ya Ya paso, eh No es por nada Pero yo pasar ¡Dios! Yo pasar ya paso No sé cómo lo ves tú Y que yo recuerde Harry En el En el En la En la esto Coño, coño Quitaros, quitaros Y me están dando, eh Aunque no lo parezca Me están dando, tío Porque llevo 30 de vida Básicamente Y espero que no vaya Mucho por tiempo Porque como vaya por tiempo Vamos a tener un disgusto Esto te lo digo yo aquí Como amigo Pero ¿Por qué no me dejas Matar a este? A ese Cojones Vale, vale, vale Llegamos, llegamos Nos queda uno más Nos queda uno más Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, Harry! ¡Vamos, Harry! Vamos Vale, esquivamos aquí Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos ¡No, no, no! ¡Uh! Hay un señor ahí Le voy a matar A ser posible Vale, vale, ya está Perfecto, perfecto ¡Ah! ¡Ah! Madre mía, estoy hecho Estoy hecho un espadachín Que no me toques mis morales Me cago en todo lo cagable Hay un señor más, lo sé Pero voy a intentar Ahora ¡Uh! Aquí está, aquí abajo Vale, perfecto Vamos arriba, vamos arriba ¡Vamos! ¡Come on! ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Uf! No me dan, no me dan ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Pasa de ellos, primo! Tengo que dar a las campanas Por alguna razón Que desconozco No Sí, no Paso, paso Vale Vale, quedan dos Pillo al mío O pillo a los dos ¡Oro! ¡Has ganado tres escudos! ¡Hostia, qué buena! Lo he hecho en tiempo de oro Pero claro Nuevo desafío de Moody Desbloqueado Nuevo desafío de Moody Muy competente ¡Madre mía! En oro, ¿eh? Incluso habiendo No pillado Algunos Algunas hierbas de estas Para ir más rápido Me han dado el oro, ¿eh? Bastante impresionante La verdad Pero Quiero recordaros Quiero recordaros Que necesitábamos Once Yo no sé vosotros Eh... Yo no sé vosotros Pero no recuerdo No recuerdo que Que haya visto Ningún escudo No recuerdo Nada De eso O sea Mucho tiene que cambiar Para que Cuando nos metamos Eh... Haya la manera De pillar más escudos Porque yo A lo largo de todos Estos siete minutos No he visto ningún escudo Os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo de verdad Pero en fin Vamos a dejarlo por aquí Que están los de las obras Que parece que no van a parar Y justo han empezado ahora Antes de que Antes de grabar Me llevo Vario Cierto tiempo despierto Y no había nadie O sea, no Ningún ruido No había nada Todavía no entiendo muy bien La cosa es joder a Special K ¿Sabéis, no? Pues eso Pero vamos a dejarlo por aquí Nos vemos en el siguiente En la siguiente prueba Trimago El laberinto Que ya es la última prueba Nos vemos ahí, ¿vale? Chavales Ocho escudos Tengo que pillar ocho escudos O sea, no he pillado ocho escudos En lo que lleva de juego casi Y ahora lo tengo que hacer En solamente un nivel Pero en fin Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por verlo Y ya sabéis Esa es Special K Danos amor Fueba Adiós